¿Cómo es posible que una política del Estado que solo genera dolor y muerte se dilate y une hasta hoy? ¿A quién quieren engañar? ¿Qué son los familiares? ¿Culpables o una manera de cambio? Y nos hablan de paz, pobre palabra. La incapacidad del Estado, español, su sed de violencia y de poder siguen precisando de un ojo por ojo y ahí vienen fabricada a su medida una de las herramientas más cobardes, sutil y perversa para perpetuar el odio y el rencor en nuestra sociedad, la política de dispersión.